En Colombia y en otros lugares, se celebra la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el jueves posterior al Corpus Christi, es decir, a la solemnidad del Cuerpo y Sangre Santísimos de Cristo. Es una festividad que, personalmente, claro, por el don del sacerdocio, siempre me despierta, siempre me enseña algo, siempre me exhorta, porque cada uno de nosotros, los que hemos recibido el don del sacerdocio, estamos llamados a mirar una y otra vez hacia Cristo. Y aquello que nos aparte de Cristo, y concretamente que nos aparte de la manera de ser sacerdote Cristo, pues, indudablemente no es grato a Dios, indudablemente nos está separando de Él. Y sucede que, para el sacerdote, es muy fácil irse a un extremo o al otro. Por ejemplo, el sacerdote puede tener una actitud tan suave, tan complaciente, que termina siendo cómplice de los pecados de la gente. Es decir, por buscar mucha misericordia, por buscar mucha compasión, el sacerdote puede caer en una especie de complicidad, tolerando el pecado de otros. Pero así como se puede caer en la complicidad, está el otro extremo. También el sacerdote puede caer en una especie de rigorismo, muchas veces rigorismo farisaico, que lo único que hace es denunciar, excluir y finalmente invitar a la desesperación a los que están padeciendo sus debilidades o que han caído repetidamente en sus tentaciones. Entonces, en esto del sacerdocio necesitamos las dos cosas. Necesitamos al mismo tiempo una gran compasión, pero también una gran capacidad de denuncia. Es decir, lo que en otras oportunidades he dicho, como necesitamos muchísima caridad, pero también muchísima claridad. Y saber articular esas dos cosas es un don del Espíritu Santo. Y es un don que tenemos que pedir para este sacerdote, porque lo necesita, y para todos. Voy a dar otro ejemplo. El tema de la política. Si el sacerdote se dedica únicamente a la espiritualidad y a los textos bíblicos, no tiene problemas con nadie. Pero resulta que en este mundo en el que vivimos, están destrozando a los jóvenes, están destrozando la pureza de los niños, están corrompiendo a los menores de edad. Sí, yo sé que hay muchos errores también de parte de la iglesia. Siempre los hemos reconocido y siempre serán motivo de vergüenza y de dolor. Pero, a ver, entendámonos. Cuando nosotros decimos que se están destrozando las familias, estamos hablando de un plan a gran escala. Piensa, por ejemplo, en lo que es la llamada educación sexual en muchos colegios, que no es otra cosa sino corrupción. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sacerdote ahí? El sacerdote no puede quedarse indiferente frente a ese tipo de situaciones que destruyen la familia. O, por ejemplo, la injusticia social. ¿Qué tenía que haber hecho Monseñor Oscar Arnulfo Romero? ¿Qué tenía que haber hecho? Resulta que en su país, en El Salvador, había, no sé si hay, no me meto en eso, pero lo cierto es que había una cantidad de gente que se creía dueña del país y que maltrataban y explotaban y se aprovechaban de los más pequeños y de los más pobres. Si él dice algo, entonces que ya te volviste comunista, que ya te volviste de izquierda. Entonces hay que decir algo, hay que tocar esos temas. Pero, por otro lado, también tenemos sacerdotes que se han ido al extremo de apoyar descaradamente un partido político, apoyar descaradamente una opción, un régimen, como ha sucedido en algunos países de izquierda y también de derecha. Entonces, por ejemplo, en eso de la política, ¿qué hacer? No puede el sacerdote ni abstenerse de entrar en esos temas, pero tampoco puede, como también ha sucedido lamentablemente, decir, voten por mí, soy el alcalde, voten por mí, quiero ser gobernador o quiero ser presidente, como pasó en algún país suramericano. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer ahí? ¿Cuál es la medida exacta? No podemos, como sacerdotes, desentendernos de los problemas sociales, económicos y políticos, pero tampoco estamos llamados a ser políticos o simplemente sociólogos o simplemente economistas. Por eso hay que orar mucho por los sacerdotes. En la vida personal el sacerdote necesita mucha luz. Porque yo he conocido, por ejemplo, sacerdotes muy duros y muy distantes con todo el mundo, como para que no haya ninguna acusación o peligro con respecto a su afectividad. O también hay otros que se van al otro extremo y que probablemente causan confusión, causan escándalo. ¿Cuál es la medida? La medida es Cristo. Cristo que a la vez es compasivo y es claro. Cristo que a la vez es cariñoso y es casto. Cristo que a la vez denuncia los imperios de esta tierra, pero sobre todo sabe anunciar el reino de Dios, el reino de los cielos. Dios, digo todo esto solamente para recordar a todos, por favor, por caridad, oración por los sacerdotes, oración por las necesidades que tenemos, oración para que no olvidemos dónde está nuestro centro y para que nunca olvidemos quién es nuestro maestro, nuestro modelo, nuestro guía. La alabanza para Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Amén.